Baby, hace rato muchas cosas que te quiero decir Espero que escuches esta canción y te decidas A quererme así como te quiero yo Me tienes volando, baby, volando Oye, lo confieso, me tienes muy mal Todo lo que hace me va a enamorar Lo veo en tus ojos, tu fidelidad Y cómo te pones cuando te miro No hay otra que sea más linda que tú Mi razón de vida solo eres tú Mi mundo es tuyo y tú lo haces temblar Tú me tienes subiendo, volando Vente conmigo Tú me tienes subiendo, volando Quiero tenerte aquí Tú me tienes subiendo, volando Vente conmigo Tú me tienes subiendo, volando Quiero tenerte aquí, 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 aquí Subiendo al cielo me tienes más arriba que este mambo Con solo ver tu nombre que quedo temblando Cada vez que te veo mami pierdo y al control Qué bonito sería despertar al lado tuyo Y si te besara me enamoro de nuevo Si el cielo fuera como tus ojos con él me quedo Y si te besara me enamoro de nuevo Tú me tienes subiendo, volando Tú me tienes subiendo, volando Vente conmigo, vente conmigo Tú me tienes subiendo, volando Quiero tenerte aquí, 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 aquí Yo te quiero besar y te voy a tener No dejo de pensar Lo que contigo imaginé Volando bajito y na, na, na Los dos pegaditos y que, que, que Debe ser un pecado, tenerte tantas ganas Pero me gusta y me encanta, yeah Volando bajito y na, na, na Los dos pegaditos y que, que, que Tú me tienes volando, mi nena Y de aquí no me quiero bajar Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Tú me tienes subiendo, volando Vente conmigo Tú me tienes subiendo, volando Quiero tenerte aquí Tú me tienes subiendo, volando Vente conmigo Tú me tienes subiendo, volando Quiero tenerte aquí, 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 aquí Yeah Oh, 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 yeah, yeah Ya tú sabes quiénes somos Nothing real Nothing real Money y Danny Money y Danny Nothing real Seba Foxyan Produce El Grupo B O, O La que entrengan la casa Juan Seguin Juan Seguin Yeah ¡Gracias!